Os doy mi once ideal decepción de la Eurocopa 2024 Bienvenidos, soy Oscar de Colomar y este es el canal donde el fútbol siempre está presente Hoy os doy mi once decepción de esta Eurocopa 2024 Que me ha costado hacerlo y el entrenador decepción también de este torneo Así que, al lío Ya estamos en el campo, os digo que va a haber algún truquito como siempre hago Pero bueno, va a estar divertido En portería, Andrew Lunin Y es que el futbolista tan solo jugó un partido 90 minutos, pero le cascaron un 3-0 a Ucrania Y tras sumar el partido le quitaron la titularidad Y ya no volvió a disputar ningún partido Y tan solo un partido y lo colocas como decepción Pues os digo que sí, porque yo me esperaba mucho más, mucho más de Andrew Lunin Y sobre todo, tras el temporadón que había hecho con el Real Madrid Empezamos con una línea de tres donde voy a comentaros lo que hay Un lateral derecho, un lateral izquierdo Que es diestro, pero ha jugado todo el torneo por el sector izquierdo y un central Para que haya un poquito de todo Porque es que arriba hay chicha Que la verdad que ha hecho un mal torneo Lateral derecho, Giovanni Di Lorenzo La verdad Que mal Eurocopa ha hecho el futbolista italiano Yo creo que todavía tiene pesadillas con Nico Williams Ese partido frente a España Donde Nico no paraba de regatearlo Una tras otra Y lo estaba volviendo loco Y vamos con el único central que tenemos Lo vamos a poner de libero Virgil van Dijk Creo que esto es más Porque yo lo aprecio mucho Para mí es uno de los centrales más dominantes De la última década Es muy difícil de superar Y es que en esta Eurocopa Se le han visto costuras Sobre todo errores De para mí no estar concentrado Romper varias líneas de fuera de juego Perder duelos individuales Donde él suele ganar casi todos Para mí tenía que estar Y creo que ha hecho una Eurocopa Muy por debajo de sus posibilidades Aún así Países Bajos Llegó a las semifinales Pasamos al lateral izquierdo Kieran Trippier Creo que ha sido Lo peor de Inglaterra Y mira que ha tenido muchas cosas malas Pero es que lo del futbolista Del Newcastle A pierna cambiada Toda la Eurocopa Por ese sector izquierdo Ha sido malísimo Todo el rato mal orientado Nunca daba profundidad cuando subía Era siempre pase atrás Un centro orientándose Todos los ataques Hacia adentro Y nunca hacia afuera Por lo tanto Nunca daba profundidad Y todos sus pases eran iguales Y es que No la sorpresa en el ataque inglés Con Kieran Trippier Pasamos al pivote Con el italiano Giorginio Y es que Por favor Venía de ser uno de los mejores En la Eurocopa 2021 Y su Eurocopa 2024 Ha sido muy muy flojita Y como digo Yo esperaba mucho de este futbolista Que en el Arsenal Se ha cascado un temporadón No ha estado fino con balón Y esto ya sé que es muy extraño en él Y bueno También hay que decir Que como Italia Italia al completo No ha hecho una gran Eurocopa Ha sido una de las decepciones Ya no digo más Sobre quién será Bueno, bueno Hasta el final del vídeo Y nos vamos Con el interior derecho Mateo Kovacic Era la Eurocopa Donde tenía que empezar A tener más responsabilidades En equipo Con un Luka Modric Mucho más mayor Sin Iván Rakitic Y con Brozovic Que también estaban jugando Creo que tiene que tener Más responsabilidad En el juego Que no la ha tenido Más personalidad Para coger la batuta Del equipo Tiene que coger A Luka Modric Ya no le queda nada Le queda muy poquito Y Luka Modric Lo ha intentado Pero es que creo que Le tiene que coger el relevo Ya Mateo Kovacic Que no lo ha hecho El futbolista Del Manchester City Por eso lo coloco aquí Y pasamos al interior izquierdo Con John McGinn La Eurocopa de Escocia Ha sido completamente pésima En cuanto a juego Y en cuanto a resultados Pero es que lo de John McGinn Es que no ha participado No participaba En el juego Escocés Y para mí Ha sido una de las mayores decepciones Es un futbolista Que me encanta El futbolista El Aston Villa Y es que no lo hemos visto Y ha jugado Todos los partidos titular Y ha disputado Muchísimos minutos Por lo tanto John McGinn Tenía que estar en este once Porque ha sido Una de las mayores decepciones Seguimos esperando Que aparezca En la Eurocopa 2024 La verdad Extremo derecho Antoine Griezmann Y esta es una De las penas Para mí De la Eurocopa Un futbolista De su talento Que no ha cojado Cuando siempre ha sido Uno de los factores Diferenciales de Francia Para lanzar al equipo Para ser diferencial En capo rival Mediante su pase Mediante si no Su tiro Un gran lanzamiento Esa pierna izquierda Mucho talento Que no ha estado En esta Eurocopa La verdad Y esto Le ha faltado muchísimo A los ataques franceses Y sobre todo A Didier Sams Que lo ha notado mucho En falta La magia De Antoine Griezmann Es que Es clave Incluso defensivamente Antoine Griezmann Siempre ha sido un baluarte Para Didier Sams Porque siempre ha trabajado muchísimo Eso que le han inculcado Para mí el Cholo Simeone De trabajo defensivo Antoine Griezmann Lo tiene Pero es que en esta Eurocopa Hemos visto Una de las peores actuaciones De un futbolista Con tanto nivel Porque Antoine Griezmann Lo tiene Y otro futbolista De tantísimo nivel Pero aquí creo que Ahora hablaremos Pero hay que achacárselo más A la posición que le da El entrenador Que es Phil Foden Phil Foden La verdad que ha hecho Una Eurocopa pésima Como digo El posicionamiento Que le da el entrenador Y el planteamiento Es muy malo Pero creo que también Hay que pedirle responsabilidades A los futbolistas Porque Phil Foden Tiene un talento innato Viene de hacer Su mejor temporada Con el Manchester City Su mejor temporada Llena de asistencia Llena de goles Llena de participación En el juego Y en esta Eurocopa No ha hecho nada de eso No ha hecho nada de eso Talvo algunos detalles Cuando podía recibir Entre líneas Pero la Eurocopa De Phil Foden Ha sido realmente mala Y pasamos a la doble punta Con Arten Dovic El delantero del Girona El pichichi De la liga Que la verdad Ningún gol Tiros a puerta nulos Sin ganar duelos individuales Muy pésimo Con balón en los pies No ha sido superior No ha creado Superioridades A su equipo Y la verdad Ha transmitido Muy muy poquito miedo A la portería De los rivales Y el delantero que me falta Para completar Este once Decepción Es Dusan Blaovic El futbolista serbio Lleva haciendo Torneos muy malos Pero es que esta Eurocopa Ha sido pésima Le ha terminado ganando El puesto Luka Jovic Y Blaovic Esa zurda Tan talentosa Que lo hemos visto En su club En la Juventus Creo que le falta Muchísimo De nivel A este Dusan Blaovic Como a toda Serbia Creo que hemos visto Que tiene una gran plantilla Pero que no ha cuajado No ha cuajado Y creo que es una De las mayores decepciones De esta Eurocopa Aún así Decidme que os parece Se me han quedado Varios futbolistas Pero creo que este es un once Bastante decepción De esta Eurocopa 2024 Y dicho esto Nos vamos Con el entrenador Y ha habido algún Que otro entrenador De decepción Como he nombrado Un poquito al de Serbia Podríamos haber metido También a Souded En cuanto a juego Pero sus resultados Es que ha sido finalista Y perdió ante España Por dos goles a uno En el minuto 86 Por lo tanto Al final Los resultados están ahí Pero ya dimitido No va a seguir entrenando A Inglaterra Y esto creo que A todos los que nos gusta El buen futbol Nos va a alegrar Porque los planteamientos Que hacía Gares Souded Eran pésimos Pero para mí Mi entrenador De excepción De esta Eurocopa Ha sido Luciano Spalletti El seleccionador italiano Ha hecho una pésima Eurocopa Con una selección Que tiene bastante talento Quizás No tanto como otros años Pero la selección italiana Tiene talento Pasó de fase de grupos Metiendo un gol En el descuento En el 97 Ante Croacia Que le daba el empate Y podía clasificarse Como segunda Pero aún así Aún así La Italia De Luciano Spalletti Ha sido una Decepción total En esta Eurocopa Cayó en octavos Ante Suiza Con un baño táctico Que le pegó Mora Jaquín Que una de las cosas Que más le achaco A Spalletti Es que se ha equivocado En varios partidos En la pizarra Frente a España Frente a Croacia Y frente a Suiza Es que Le ganaron completamente Creo que su mejor partido Fue en Talbania El que empezaron perdiendo Y vimos El mejor nivel De esta Italia Pero su primer partido Y poquito más Para mí Luciano Spalletti Y esta selección italiana Una de las grandes decepciones De esta Eurocopa 2024 Dicho esto Nos vemos en el próximo vídeo Y recordad Que el fútbol Es de todos